Nos satisface sobremanera presentarle nuestro siguiente invitado. Se trata de Milton Morrison, quien es el administrador general de la empresa distribuidora de electricidad Edesur, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, caminero, Laura, don Percio, como siempre un placer estar. Milton, bienvenido. Milton, en el caso, desde el viernes pasado se está hablando de que a partir de noviembre, y llegó noviembre, primero de noviembre, estaríamos los dominicanos sufriendo una elevación en la facturación eléctrica. Explícanos eso. Sí, mire, lo primero es que yo debo hacer una separación. Las empresas distribuidoras no somos los que aumentamos ni disminuimos la tarifa eléctrica. Es una responsabilidad de la superintendencia de electricidad hacer los ajustes en las tarifas. Nosotros simplemente aplicamos lo que nos dice el órgano regulador. Pero si ustedes saben el por qué ocurre de esos aumentos. Hace allí que voy. Usted ha escuchado una expresión que dice, es mala sal que el chivo. Eso está pasando con el tema de ese anuncio del aumento de la tarifa. Oiga, ¿qué está pasando? En el año 2018 se terminó de consensuar lo que es el famoso pacto eléctrico. En febrero de este año, 2021, se firmó el pacto eléctrico. ¿Qué dice el pacto eléctrico en el artículo 8.2, 3.2? Dice que tiene que se manda a la superintendencia de electricidad que aplique una tarifa de transición para poder llegar a un punto de equilibrio en el que el Estado vaya haciendo un desmonte del subsidio que le da la tarifa. En términos llanos, ¿qué es lo que estoy diciendo? En enero de este año, todos los partidos políticos, los empresarios, la sociedad civil, firmaron ese pacto eléctrico que le dieron un mandato. Menos el sector social. No, una parte, exacto, de la sociedad civil. Que le daba un mandato a la superintendencia para que hiciera ese ajuste. Eso debió hacerse, según el pacto eléctrico, en julio del 2018. El gobierno pasado no lo aplicó a pesar de que en el pacto se había discutido. Este lo hizo. Entonces, cuando yo digo que es mal azar que el chivo, oigan esto, y voy a agarrar aquí esto, miren. Ustedes saben cuánto es que le va a subir, por ejemplo, porque yo quiero carmar a la población para que no se dejen confundir. Por ejemplo, una persona que paga promedio una tarifa, una factura eléctrica, lo voy a poner del más alto al más bajo, de 11.237 pesos, de más de 11.000 pesos. Ustedes saben cuánto es que le va a aumentar. ¿Cuánto le va a aumentar? 27 pesos. O sea, el que paga 11.000 pesos le va a subir a 11.000 27 pesos. ¿Usted cree que 27 pesos es algo significativo? Bueno, lo que pasa es que se supone que es escalonado también el aumento. No, claro. Pero oye, el más alto, lo más que va a subir esa tarifa son 79 pesos. Una persona que paga 6.000 y pico de pesos le va a subir 79 pesos. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Oigan, que realmente si hay un desmonte del tema de la tarifa, yo creo que se está haciendo... Sí, pero vamos a ver lo siguiente. Sí. Porque si le ponemos mucha sal al chivo, a lo mejor la carne no sabe bien. Claro, claro. Y el chivo es bueno con sal. Sí. Pero dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ante la pregunta de la tarifa, dice, bueno, tranquilo, es algo al paso, pero estamos hablando de ajustar la tarifa 44.9% en 5 años. Sí, es decir, se supone que si se aplica la tarifa, comienza ahora y cada año llegaremos hasta aumentar 45. Y uno dice, esa es una proyección que no sabemos si puede ser cierta, porque si los costos de la energía suben, el combustible, el carbón, y de hecho ha estado subiendo, el gas ha estado subiendo, se supone que no se quede en 45% de aumento en estos 5 años. Y 45% es mucha sal al chivo. Claro, mire que es lo que sucede, vuelvo y repito, porque es bueno descartar, el gobierno dominicano que preside Luis Abinader no ha dispuesto ni ha sido una iniciativa del gobierno dominicano a aumentar la tarifa eléctrica. Eso debe quedarle claro a la gente. Eso es un mandato que fue firmado, si vamos desde el punto de vista político, porque yo he visto algunas declaraciones de representantes de partidos políticos de la oposición hablando de eso. Yo tengo aquí en mis manos, que lo podemos poner en pantalla, que el documento que manda la superintendencia de electricidad que haga, es lo que está diciendo, lo firmó tanto el PRM como el PRD, como el PLD, como el Partido Reformista, como la Fuerza del Pueblo, todo. No sé si entienden lo que yo le estoy diciendo. Pero hay un costo que está más allá de los partidos, porque esto no es un problema del gobierno, es un problema de la realidad de la economía. Precisamente. Entonces, este país necesita llegar a un momento en que seamos transparentes y serios. Todo aquí el mundo sabe que aquí se está pagando una tarifa eléctrica que no representa los costos reales. Mire, el carbón mineral subió cuatro veces en seis meses, en seis meses. El carbón mineral con el que se produce más del 30% de la generación de energía de este país se cuadruplicó. El petróleo está por las nubes. Entonces, nosotros ni producimos carbón ni petróleo. Ahora, ¿qué sucede? Lo que se está planteando ahora con el tema de la tarifa para volver, es cierto lo que usted dice, es que realmente, ¿usted sabe cuánto se subsidia? Eso usted lo dijo. Cerca del 50% de lo que es la tarifa eléctrica que pagamos todos nosotros, está subsidiada en gran medida, dependiendo de los escalones, por el Estado Dominicano. Entonces, es un tema de transparencia. Ahora, ¿qué sucede? Sí le tengo que decir a los amigos televidentes y llevarles la tranquilidad en lo siguiente. Señores, lo importante no es la tarifa eléctrica, lo importante es la factura eléctrica. Porque la tarifa es un número que, si usted no consume nada en su casa, usted paga cero pesos de factura. Entonces, dependiendo del tipo de... Pero nadie está contando con consumir cero. No, pero ahí es que voy. Lo pongo en el extremo. Pero cuando tú haces un uso adecuado, cuando tú haces un uso eficiente, administrado, tú puedes lograr un nivel de factura que vaya ajustada a tu bolsillo. Yo lo que me refiero es que tú y yo podemos tener la misma tarifa, los mismos electrodomésticos. Y el final del mes, tú y yo podemos pagar, tú puedes pagar 10 mil pesos, yo puedo pagar 5 mil pesos, dependiendo del uso que haga de... Claro, porque se calcula en base de la tarifa. Pero si la tarifa cambia, todo lo otro cambia. ¿Cuándo se espera entonces que sea el próximo aumento escalonado? Bueno, lo que pasa que eso... Según lo que está planteado. Exacto. Se van a hacer revisiones... Porque son relativamente cercanos. Exacto. Cada trimestre, cuatrimestre, se van a estar haciendo revisiones en ese sentido. Exacto. Es el mandato del pacto. Esa distribución en 5 años tampoco es que el efecto va a sentirse en 2 años, sino que pronto tendríamos un segundo aumento. No, claro, escalonado. Lo que pasa es, mira, eso en los niveles más bajos de la tarifa residencial, vuelvo y repito, los niveles más altos de aumento, por ejemplo, ya yo le dije que un cliente que pague más de 11 mil pesos la factura le va a subir 27 pesos. Un cliente que paga 6 mil pesos y pico de factura le va a subir 71 pesos. En el primer escalón. Exacto. Sin embargo... ¿Y en el segundo, por ejemplo? No, no, no. Primer escalón no. Es la tarifa completa. Y es que viene la confusión. O sea, si tú tienes, eres un consumidor promedio, vuelvo y repito, para ponerlo a lo que crees que le va a subir más, de más de 11 mil pesos, oye esto, Laura, no es primer escalón, de más de 11 mil pesos, tu factura va a reflejar 27 pesos de aumento. No es por el escalón, ya es el consumo, porque en esta tabla que trabajó la superintendencia de electricidad, se explica clara, ojalá lo hubiesen podido subir ahí y frizarla en pantalla. Para que se pudiera ver. Lo otro... Míralo, ahí está. Exacto. Eso lo hizo la superintendencia. Si eso ustedes observan, hay, por ejemplo, una persona que un cliente que actualmente pague, se ve ahí, en el nivel más bajo, 458 pesos, que son 100 kilovatios de energía, le va a subir la diferencia 25 pesos. Pero, Milton, ese es el primer aumento, porque reconocemos que es escalonado, ¿verdad? Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Porque así fue la decisión, de que se iba a ir aumentando de forma escalonada. Entonces, sí, efectivamente, este primer aumento no parece ser significativo, pero lo que está previsto es que acumule cerca de un 45%. En cinco años. Bueno, claro, pero ¿quién dice eso? La superintendencia. Sí, ¿y por qué la superintendencia? No, pero no es el por qué, es cómo eso va a irse distribuyendo. Pero yo te digo, el por qué lo dice, porque el problema está, mire, yo recuerdo... Sí, pero Milton, el por qué lo tenemos claro, porque eso se firmó en el pacto. Pero ¿por qué se firmó en el pacto? Pero la pregunta es, ¿cómo va a impactar de forma real? Vamos a usar el mismo ejemplo de los 11 mil pesos. Claro. ¿Cómo se van a producir el resto de los aumentos? Bueno... Ella lo que quiere preguntar, el año que viene, cada tres meses, cada seis meses, ¿cómo se va a revisar la tarifa? Pero eso es lo que digo, el pacto manda que trimestralmente se va a hacer una revisión de eso. O sea, que este sería el primero y en tres meses vamos a otra revisión. Habrá que calcular, porque ¿qué es lo que tiene que reflejar la tarifa? La tarifa tiene que reflejar todos los costos. Si cambia la realidad en el mercado internacional con los combustibles, ya la tarifa es otro valor, por tanto no es un valor fijo. Entonces hay que esperar cómo va a irse a producir esa realidad. Que hay que anticipar que lo que va es a subir, ¿verdad? Pero realmente... Bueno, a veces puede bajar también. Realmente... Por ejemplo, y oye esto, caminero, para que no se me pase, sin embargo, ustedes sabían que esta misma situación, en los niveles industriales y comerciales, si usted ve la aplicación de la tarifa, le va a bajar en algunos segmentos. Sí, claro, yo tengo ahí la información. Es que hay un tema de desinformación. Miren, vayan a la página de la Superintendencia de Electricidad, cie.gov.do, y bajen ahí el documento donde ahí se explica hay tramos de comercios e industrias que le va a bajar la tarifa eléctrica. ¿Cuáles tramos? Sin duda de que en el 2018 se tomó esa decisión y ahora se está aplicando porque el Estado no debe continuar subsidiando una tarifa eléctrica de personas o de entidades públicas o privadas que deben de pagar. ¿Cuánto es el monto subsidiado por el Estado hasta hoy que se empieza a aplicar eso? Sí, mire, nosotros ahora mismo estamos viendo una realidad siguiente. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad, dependiendo del tipo de tarifa y consumidor, pero en promedio estamos hablando que hay un subsidio, cuando tú lo ponderas en sentido general, de un 44% en algunos tramos. ¿Por qué es que la tarifa eléctrica tiene 11 años que no se ha tocado, que no se ha variado, y todo ha cambiado, todos los factores? Bueno, se supone que el ajuste busca equilibrar eso, por eso es que es un 44.9, 45%. Sí, pero en un periodo de cinco años. Lo que no entiendo es por qué pueden bajar algunos sectores si el gobierno o el sistema lo que busca es equilibrar. Y si estamos dando subsidio, se supone que todo el mundo está recibiendo de alguna manera un subsidio. Lo que pasa es que lo que se plantea no es un aumento de tarifa, es un desmonte de subsidio. Y hay tramos que tienen subsidios más pronunciados que otros. Y entonces cuando se hace la ponderación y el balance, por eso es que yo decía que en el tramo, por ejemplo, de lo que tienen que ver la tarifa MTD1, por ejemplo, que es los grandes consumidores, un consumidor que te pague, por ejemplo, que consuma más de 48.000 kilovatios hora de consumo, eso es un tiempo que pague 462.000 pesos, bueno, va a pagar 500 pesos y pico menos, casi 600 y pico de pesos menos. Es decir, que es una ponderación, esto es una fórmula que se aplica, que realmente lo que se está llevando al sector eléctrico es a la transparencia y a la sincerización de lo que es la tarifa. O sea, que las grandes industrias, porque eso es un nivel de una industria significativa, van a tener una reducción de la tarifa. Bueno, pero una reducción de un porcentaje casi insignificante. Porque esos son los grandes consumidores de energía. No, no, claro, porque los segmentos de mayor subsidio están en los niveles más bajos. Para que ustedes tengan una idea, desde hace 11 años, un consumidor del tramo más bajo, de menos de 200 kilovatios hora, te paga un kilovatio hora 4 pesos con 44 centavos. Todos nosotros, en la casa que estamos, nosotros cuatro que estamos aquí, los que nos están escuchando, consumimos 200 kilovatios hora y el Estado Dominicano nos subsidia. Nosotros pagamos 4 pesos con 44 centavos por cada kilovatio. Entonces, ahí hay un subsidio muy grande que el Estado Dominicano, históricamente, le ha traspasado al cliente. Pero yo lo que quiero, porque estas discusiones parecen a veces muy técnicas, yo quiero decirle lo siguiente a los amigos televidentes. Miren, que no cunde el pánico. No es real el tema que se está planteando. La variación porcentual del incremento a raíz del desmonte de la tarifa es muy pequeña. En el caso de Edesur... En este primer incremento. No también, pero en el caso de Edesur, a los clientes de Edesur le voy a hablar. Ustedes saben cuánto es el incremento promedio a los clientes de Edesur. 0.9%, menos de 1% le va a cambiar su factura. ¿0.9 o 1.4? ¿Eh? ¿0.9 o 1.4? No, lo que pasa es que en cada distribuidora la realidad es diferente. Yo le estoy hablando ahora a mi cliente. En Edesur es 0.9. En Edesur y Edesur te varían. Y cuando tú haces el ponderado total, da 1.4. Pero en el caso de Edesur, el aumento que usted va a recibir no es más de un 1%. Es decir, que yo lo que quiero es llevar calma. En algunos casos, porque si es ponderado, significa que en algunos casos será más. No, pero en todo. Por ejemplo, ¿quiere que te diga el caso más alto? Vamos. El caso más alto que le pueda subir a una persona en términos de la factura, míralo aquí. ¿Tú sabes el caso más alto? Míralo aquí. Para cliente, 79 pesos. O sea, le puede su factura incrementar. Pero Milton, la preocupación existe. Que usted lo puede, oye, que usted puede agarrar y poner el aire acondicionado, en vez de ponerlo en 18 grados, usted lo pone en 21 o 22 y esos 79 pesos se lo ahorra. Nada más con un cambio en la temperatura en el aire acondicionado. La preocupación, Milton, no es solo este aumento, yo insisto. Es el cúmulo de aumentos que está previsto y que tú mismo planteas que sería trimestral esta revisión. Dígase que estamos en noviembre y que ya en febrero vamos a estar discutiendo un nuevo aumento. No sé si 79 pesos más o X. ¿Cómo eso va a impactar entonces, digamos que a finales del 2022? ¿Qué cúmulo se espera? Bueno, lo que pasa es que ya ahí mi conocimiento es limitado. Yo no puedo hacer esa ponderación. Habría que ver la superintendencia de electricidad, qué cálculos y proyecciones tiene. Pero eso todo va a depender de la realidad en su momento, de todas las variables que influyen en la tarifa. Por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos y en Europa, en todos los países donde hay una regularización normal, la tarifa eléctrica fluctúa en función de esas realidades. Aquí es que no sucede eso. Pero vuelvo y digo, no hay que preocuparse. No hay que preocuparse. Frente a la pregunta de Laura, hay que decir, usted tendrá cinco trimestres de ajustes. Sí. De 27 pesos, de ching mal, ching menos. Pero suponiendo que sean de 27 pesos. Exacto. Por eso vuelvo y digo que una cosa es la tarifa y otra es la factura. Si nosotros hacemos un uso adecuado de los electrodomésticos, eso que se prevé como un aumento en ese desmonte puede ser o un nivel igual o hasta una reducción. Pero es que eso es otra cosa, Mildon, porque eso es que cada hogar decida tomar medidas para reducir su consumo. Al final la tarifa es la tarifa. Eso es lo que te estoy diciendo. la tarifa es Y. Eso es X por Y. Exacto. Que tú decidas reducir tu consumo, eso es una historia diferente. Pero claro, eso sucede como combustible. Y la otra cosa, si usted decide hacer eso y que se refleje realmente en la tarifa. Claro, claro. Eso es otro tema. Por ejemplo, es como el tema de los combustibles. Yo tengo un vehículo, ¿verdad? La gasolina sube, baja, dependiendo de la realidad de los mercados internacionales. Bueno, si yo veo que me sube a un nivel adecuado que yo hago, yo reduzco la cantidad de movimientos innecesarios. Y ahí entonces yo mi presupuesto no me paso. Es que la realidad económica es así. Porque miren... La tarifa no está así, Mildon. Yo cierro mi casa y tú puedes estar seguro que la factura me llega del mismo valor y posiblemente mal. Ustedes han visto que en la sociedad dominicana se habla mucho y se dice que las empresas distribuidoras, que el sector eléctrico es deficitario, que el sector eléctrico hay que inventir cuántos millones para poder mantenerlo. Bueno, pero tenemos que decidir qué queremos. ¿Queremos un sistema eléctrico subsidiado o queremos un sistema eléctrico eficiente? Debe ser eficiente y no subsidiario. Claro. eficiente tiene que reflejar la realidad del mercado. Lo que pasa es que cuando privatizamos todo, desarmamos el muñeco que teníamos, el subsidio último del sistema en el presupuesto nacional era de 125 millones, 126 millones de pesos. Claro. Y nos metieron todos los cuentos de ADA. Y mira por lo que ha dado. No ha habido de todo. ¿Cuánto está previsto que sea el subsidio eléctrico para el 2022? Por eso, el subsidio, bueno, tú sabes que... Ha variado un poco porque en el mes pasado sufrimos, digamos, el pico histórico en términos de la demanda por temas de temperatura, pero también el tema de los combustibles. Nosotros compramos una cantidad de energía enorme. Entonces, ¿qué sucede? El subsidio será menos, nosotros estamos proyectando mucho menos de los 900 millones, 800 y tantos millones lo que se prevé. Pero les tengo una buena noticia. Nosotros en este año, en las tres distribuidoras, a pesar de que se había proyectado un subsidio, nosotros hemos reducido y eficientizado los gastos, el tema de las compras y demás, y nos quedamos muy por debajo. A tal punto que de sur hasta este momento que tenía siempre una línea de crédito que utilizaba para eso, estamos ya empezando noviembre y no la hemos utilizado. Y el tema de suministro. Es decir, que es un tema de administración. O sea, una cosa es el monto que se tiene del subsidio proyectado y otro el ejercicio que estamos haciendo en el gobierno de Luis Abinader para poder reducir todos esos gastos y que cada vez menos nosotros hagamos un uso más eficiente. Muy brevemente, el tema del suministro que ha estado accidentado en varios episodios. Sí, el suministro. Bueno, ya eso, ya se vieron las razones. Una fue que el suplidor del carbón de la planta Punta Catalina incumplió el contrato. ¿Pero ya está totalmente regularizado? Sí, esa parte se regularizó. Después una planta del sector privado también tuvo problemas. O sea, que tuvimos déficit de generación. La distribuidora damos apagones porque o no tenemos generación o la transmisión tiene problemas. Pero el objeto de nosotros siempre es suministrar y distribuir la energía que tenemos. Pero eso está superado. En el caso de Edesur, nosotros estamos supliendo el 98.5%. ¿El carbón se llevó al administrador de Punta Catalina? Bueno, no se las razone el presidente que toma las decisiones, pero obviamente tuvimos una pequeña crisis en ese sentido, pero ya estamos en un nivel normal. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. despedimos a Milton Morrison, gerente general de la empresa de distribuidora de electricidad del Sur, Edesur. Gracias, Milton, por venir a explicarnos un poco de cómo se va a estar aplicando este aumento de la tarifa para que la gente esté mejor orientada. Señores, llegamos también al final de esta entrega. ¿Cómo subir la escalera? Porque es por escalones. Sí, sí, bueno, vamos. El próximo escalón lo vamos a discutir en enero, Milton. Vamos a ver cómo viene ese. Gracias. Gracias. Gracias.